¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de LegioManiacos para Minecraft 1.7.10 en el servidor de LegioMods Y bueno chicos, un pequeñísimo inconveniente, ven que estoy aquí todo sin suel Primero me mataron ayer cuando estaba generando casa con Schneider, creando una casita con Schneider Esto está vacío, ¿por qué? Porque pasamos todas las cosas a la casa nueva, ¿qué pasa? Yo me desconecté antes, Schneider no había puesto las redes, puso las redes, al yo no estar Parece ser que no me pudo incluir a las redes Y ahora hay un pequeñísimo problema y es que no puedo entrar a mi casa Ahí, ven, las cosas están en un sótano abajo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que no le cuento! ¡Que no le cuento! Bueno, vámonos para... yo no sé de lo que se daba Vámonos de aquí, así que quería que vean esta parte porque se va a poner bastante interesante la cosa, el asunto aquí Y voy a tratar de sobrevivir una noche Si es que puedo Tengo el home establecido aquí, así que no me van a poder hacer tanta pupa Pero lo que necesito son, primero, ver si tengo algo en este hornete de aquí arriba Que me salvaría, la verdad, no sé ni qué tengo encima Tengo unos lingotes, un poco de carbón Igual... es un episodio distinto porque vamos a dedicarlo un poquito a lo que es La sana y poco truncada exploración que tengo en mente Tendría que esperar a que se haga de día Pero igual salir de noche es mejor y vamos apurando un poquito No tengo absolutamente nada para comer Así que es la forma de decirles, bueno, tengo un episodio distinto Como picando más ¿Vieron? Es lo que les digo yo Y ahora, ¿a cuánto que pasa? Creerla Y medirla todo lo que tenía, ¿no? Estamos a esto A esto de que se repita lo que se ha repetido durante varias generaciones en Legion Mods Y ojalá nunca cambie Chicos, bienvenidos nuevamente Estamos aquí en nuestro más hogar Que parece que va a ser nuestro hogar durante un tiempo bastante largo Estoy mal de la garganta Hoy grabé dos episodios Un episodio bastante truncados de Diminuto Apócrifo Y grabé otro más Tengo un pequeñísimo problema Una voz que está totalmente gastada por el tiempo Me gustaría encontrar de alguna forma librerías Pero eso lo quería hacer Se me fue el sonido de... Me la estoy pasando genial Y no se puede ver en cámara Y me la estoy pasando genial Y no se puede ver en cámara lenta Antorcha por el grú me cago en la gran siete No vengas Vale, tengo dos antorchas No Sí, tres antorchas Que una me va a venir bárbaro Para alejar a ese hijo de infame infierno Que se llama grú No sé por qué vine a talar un árbol Bueno, tengo la vida recuperada Menos niveles de experiencia Pero... Ahí estamos Que me estoy grabando un episodio a pulmón Porque más pulmón Que esto en Minecraft no puede haber Después de haber... Sí, sí Esto no es un episodio a pulmón Es un episodio a... Güera y guara Vale Cuera un poquito me voy a llevar Porque... Igual... Hoy, quien dice... Podemos... Yo voy a meterme con el... Soundcraft Schneider se va a meter con el... Vamos a ver un ratito la casa de Eloy Que es esa que está ahí arriba Ya tengo dos puntos de muerte Morí dos veces En menos de lo que canta un gallo Igual... No fue la mejor idea Traerles un episodio de este estilo Pero tengo comida Toma ya Ahí estamos Ah, por cierto Voy a decirle a los chicos que saluden Porque estamos en grabación Vale Saluden Estamos Grabación Listo Que saluden los chicos Ahí a tope power Luego si quiere que tenga Vale Leel Hola Vale Hola Pene Ok Penes Penes Toma penes Toma penes Lope Primero Voy a juntarle Plantitas del botania A Schneider Que se Que perdió De una forma muy extraña Ustedes no van a saber como Una botica de pétalos Y hay que Hay que No voy a decir Que fue mi culpa Porque igual Es demasiado Estentoso Es ponerse demasiado El equipo al hombro Decir que fue mi culpa Que perdió La botica de pétalos Que tenía una enorme cantidad De pétalos encima Pero Ahí andamos En realidad lo que pasó Fue que Apareció el maravilloso Y todopoderoso Gru Mientras yo fui a buscar Comida Me mató Le pedí ayuda Lo mató a él Y Pasó el crear lag Por eso hace un ratito Estaba tan Tan enfadado Yo con el crear lag Es que no se puede pasar Unos Pistachis Minutos Sin que Sin que un monstruo Negro Te mate Y es lo normal Supongo en mis minecraft Voy a Voy a matar ovejas Así hago Una botica de pétalos Esto Esto es más que nada Para ayudar al cabrón Vale Este episodio Va a ser un Un episodio For By 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 In meter y no aparece y no aparece aquí fuera un canal de juegos de una cerveza. Ahí estamos bajamos a la oveja y la matamos antes de que toque el suelo y nos quedamos con su lana que ya tenemos 2 de lana. Muy bien, no requiero más que hay ovejas. Dónde están las ovejas. Yo vi un montón de ovejas en el mínimo. Hace de cuenta que se abrieron para mí. Ay que linda frase. Vale, el tema. Vamos a matar a estas... cabronas, bien una, mira con esto ya tengo para hacer una botica de pétalos y tirando estos episodios ya sé que son un poco autorrepetitivos y quédense tranquilos porque cada tanto va a haber uno de estos episodios, si el bicho ese no nos deja de matar estos episodios se van a... esto es Radiant Power Stone yo nunca supe cargar el jetpack eléctrico, madre mía y hasta ahora lo vienes a decir, el pedazo de cabrón, vale, esperen que pongo esto aquí voy a hacer una botica de pétalos, si acaso no me da para dos pero hubiese estado lindo haber intentado graciarlos, vale, tenemos esto, tiramos esto al suelo y esto al suelo y lo agarramos, supuestamente, ahora tengo las cosas que van directo a la... o no vale, ahí está, supuestamente los ítems que tira al suelo van a irse directo a la voltica vale, porque no vienen a... vale, tiro, tiro y tiro supuestamente... vale, no, tiro y tiro muy bien, esta mierda no funciona... ¡ah! tiro y tiro y agarro... bien, ahora sí, no tienen que estar, vale... es... es... es lo más cancino... repugnante que te puedes echar en cara, eh... vale... ahí estamos, ahí estamos... y ahí estamos... tenemos... no... pensé que iba a poner otra cosa como la que puso recién... eh... vale, sacamos la mesa de crafteo, escucho un bicho... ostras, un yeti... toma yeti, toma yeti, toma yeti, se llama sasquatch, no yeti... eso... creo que son la misma criatura... región geográfica distinta... ahí hay una de las marrones que a Nether le van a servir para hacer... eh... la... la... la de combustión, la que... la de... la que quema objetos y... la maná... maná, maná... pi piro liro... maná, maná... de texturas este... con respecto a casi todo, vale... el lagazo ese fue bastante interesante... y ponemos un bote... me acaba de caer el bote en la cabeza... pero no pasa nada... vale... comida no tengo... así que... apañando a... a lo más importante... que es sobrevivir... yo creo que si cruzo este mar... llegaré a un punto... eh... inexplorado por... por los... por los jugadores... sé que puede llegar a dar lagazos... pero... mucho mejor... así... vale... vi un bloque ahí abajo... y de paso veo si encuentro algo por debajo de la superficie... que rica... vale... estoy bebiendo una... una gaseosa de la... de una de las marcas quizás más conocidas que existen... vale... esto me suena... a que va a ser... fácil... una hora de viaje... como casi siempre... ¿no? que en este servidor... es... este servidor... es conocido... es conocido por los mares casi... o no... o tal vez aquí se acaba... y tengo no... un simple archipiélago... en un... conjunto de nada... bien... un eresim... por... mmm... y se me escucha... vale... eh... saben... que... les pongo... les pongo eso... porque recién me acabo de... me acabo de comer... en... no... no... sí... neña me pone... ah... ah... acabo de... leer... el... chat... en... voz... alta... que te cae... Que lindos Que son Suscríbanse al canal No, gracias Todo depende, si te empiezas a portar bien Si no, no Vale, esperen que quiero llegar A una zona De tierra Que parece ser que no hay Mejor no digo nada Que cause Vale, llegamos Muy bien, zona inexplorada Alá, como controlo el bote Igual Me lo jugué demasiado Pero esta zona a mi me gusta Me tendría que llevar No, el barco vamos a dejarlo aquí Como que lo voy a aparcar Miren, aquí hay una creciente Lo voy a empujar y lo voy a cartar Yo tenía un auto Que había que hacerle exactamente lo mismo Había que llevarlo empujando Hasta la cochera Uy, perdón Es igual a mi auto ese bote Por un momento Me encanta En minecraft así Pero lastimosamente Me gusta más En primera persona Vale Ostras Que tenemos aquí Flores de las que le van a gustar A Schneider Porque Estas son las flores Quizás Que más va a necesitar Y más le va a costar Encontrar al cabrón Así que Para rendivirnos Un poquito De lo que sucedió Vamos a venir por aquí Ah, y también perdí Cerca de dos stacks de hierro Él cree que perdí medio Pero Eneder con todo el amor Del mundo Te quiero decir Que tenía Ojo, ojo No son dos stacks Que hubiese conseguido con él Quiero que quede bien en claro Son dos stacks Que conseguí yo solito Vale Ahí hay un coso De Eldritch Que puede tener cosas Interesantes Ah, y cuando morimos También perdimos Un par de mochilas Upsi Vale Aquí hay un nodo Vale Así que aquí Por el momento No hay nada interesante No Me gustaría que Haya Es que Deloy Cuando se me mete algo En la cabeza Me hubiese gustado Que metiesen Un mod de Dungeon ¿Saben? Uno No es mucho pedir Voy a tener que comer Apoyo crudo esta noche Vale Porque Igual le agru y todo A una persona Que está al intemperie Le cae demasiado Redondo Mejor dejo de preguntar No sé Que está pasando Ahí abajo Pero no quiero Volver a leer Cosas oeses En mi chat De Minecraft Señoras y señores Estoy buscando Si, ya sé que estoy Ya sé que estoy Envenenado Envenenado Por tu amor Envenenado Por tu adicción Vale Pobre tipo S No más Subimos 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 Miramos Nada Seguimos Me gustaría Primero Encontrar Flores Del Botania Como estas Miren Me voy a terminar Con un montón De comida De todas partes Y Schneider Lo va a agradecer Antes de La cantidad De flores De botania Que tendré Que tener Pero No pasa nada También un plantito Un Arbolicito De esos Del Industrial Graph No vendría Nada mal Así que Si me lo permiten Ahora me voy a poner A talar Eh Tampones Vale ¿Por qué le digo Tampones? Porque Yo lo conté Varias veces Pero una vez Una novia De estos no De estos Una novia me mandó A comprar De eso Por Tampones Y Una cosita Que es Para Toallitas No Lo que usan Las mujeres Cuando andés Visita Bueno Eso Y Fui Lo conseguí Y ¿Saben qué pasó? La Le dije Por accidente A la farmacéutica Que eran Para mí Así que Desde entonces Y eran de ese color Y tenían Más o menos Esa forma Así que Desde entonces Es eso Para mí Esas plantas Del botania Son Son Tampones Vale Y Lo son No importa Lo que me digan A mí Estoy Muriendo De hambre Otra vez Me cacho Un 10 Uno Dos Tres Bueno Para tirar Para tirar Amigos míos Estoy tirando Con la comida De minecraft Esto A no mucho Les pasa Vale O a todos Les ha pasado Alguna vez No sé Vale Vamos a esperar Que este arbolito Igual hay otro De estos Cerca Y no me do Este es igual Otro de esos Industriac ¿Ven? Que como que Se spawnean Todos juntos En una zona Y después No los encuentras Nunca más Y si no No aprovechas Que están Los que están En esa zona No No los vas a encontrar Y aquí hay otro A tomar No voy a preguntar Vale Me quedo con todo esto Aquí cayeron Dos aplits Y Del primero que cortamos No ha caído Ni uno ¿No? Yo siempre digo Que no hay que hacer esto Hay que dejar Que las hojas Se consuman Solas Porque así Hay más posibilidades De que larguen Saplings Pero Visto lo visto Casi me matas XD Ja ja Casi me matas Que felicidad Estos chicos Hay que darles un premio Vale Nada Esto lo voy a dejar Esto lo voy a dejar Tengo el whatsapp Y yo más contento Que nadie Espero no pasar por debajo De un árbol Y que me mate el susodicho Porque te juro Juana Que tengo ganas De verte la punta al pie La punta del pie La rodilla Y el peroné Te juro Juana Que tengo ganas De verte la punta al pie Que mierda Son esas cosas Me cago en todo No Que tengo poca vida Eeeeee 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 Jejejeje Jejeje Jeje Jeje ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ni me tocaron? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué felicidad? ¿Puedo pagar? Andan de putos ricos Ahora Ahora en el servidor Yo estoy dando un camino En la pobreza extrema Dentro del servidor de Minecraft Y ellos Se la dan de putos ricos Dí que sí Dí que sí Díganle que sí mamones Todos felices Todos contentos Menos la maos Que está peor que un esperpento A ver Que también es un poquito Culpa mía Por haberme desconectado Anoche Del Minecraft Sin reclamarles Nether Que ponga la az Las 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 res Admito yo Mi falta Ahora Ojalá se conecte esta noche Porque yo quería grabar Hicimos unas alas Una bodega ahí abajo Que flipan Pero Sería bastante bueno Que pueda entrar A la fucking bodega Que hice anoche ¿Saben qué hicimos? Bah Que hicimos los dos Pero Bueno Ahí está Puedo seguir por aquí Clipazo Descubro Que fea que tiene En la nariz Hijo mío Déjame que te la arreglo ¿Vale? Y tengo Porchocs 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 Había una serie Que me daba bastante gracia De De YouTube De YouTube De YouTube ¿Eh? De YouTube No de otra cosa De YouTube Que se llamaba Porchocs Creo que era Porchocs Que era de dos chicas Que Bueno Una serie un poquito rara Pero Que tenía su gracia Y una vez Cité a un amigo Y desde entonces No cito nunca más A un amigo A ver una serie conmigo Porque Me dijo ¿Ves esto? Y me miró Como una Con una cara De La mouse Tú no estás Bien de la cabeza Y mucho menos Lo están Los que crearon esto Mira tú Que interesante Mi garganta macho Es que Parezco caballo Relinchando Y no saben Lo que tengo Como un caballo Los dientes Eh Joder ¿Qué estoy viendo? Que estos cerdos Tienen ano Vale Todos Amigos míos Todos Vale Vamos a quedarnos Con esto Y vamos a seguir O no Aquí se acabó Lo que se daba Vale Hay como Dos Cuevas Ahí enfrente Joder Eso lo quiero ver Más de cerca Edileo 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 Eso lo quiero ver Más de cerca Me hubiese gustado Hacer una Entrada Como una Baticueva Por aquí Vale Monos de aquí Necesitamos Marble A tope Así que ahora Que estoy pensando Podría aprovechar Lo poco de martillo Que me queda Snyder Por favor Entra rápido Me amo Como arreglo Mi hammer Hierro No voy a contestarles Porque sería Ya perder demasiado Tiempo escribiendo Vale 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 No sé si el hammer Se arreglaba con hierro O con otra cosa Pero Ante la duda Lo que dice Snyder Vale Estas son Amarillas ¿No? Si Del botania No voy a salir ¿Qué era Sentado Que iba A pasar La sentado Ahora hay pollos Y un gru En el lugar Donde estoy Me cacho En la Si 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 En esa Vale Vale No quiero perder Cosas Ahí estamos Me quedo con esa Es que me cacho En 10 Ahora Y por siempre Dios Yo ni me acuerdo Por una flor amarilla Fue ¿No? Por una Fucking Flor Amarilla ¿En serio macho? Una flor amarilla Me ha costado Una pérdida Contra el gru Pero ojo Chicos Al terminar la serie No sé si yo O Snyder Pero alguien Alguien tendrá que Vengarnos a todos Y matar al menos A uno de esos cabrones Estoy casi seguro Que no se matan Poniendo Como creen A muchos Una luz Simplemente Se va El bicho Simplemente Se va Lo que hay que hacer Creo yo Leí en un foro Darle Un golpe Con Más De 50 Daños de ataque Porque el bicho Tiene una regeneración De la puta madre Ahora bien ¿Cómo corno Se consigue un arma En este minecraft En más de 50 Daños de ataque? Ah Por eso está El advent Of Aventions Amigos míos Que posiblemente Una de las armas Chetadas De ese mod O sea Primero algo Que para el tiempo Porque te da Unas trompadas Al bicho ese Pero si tienes Suerte De sentarle un golpe Al menudo cabrón Seguro lo matas Con una de las espadas Más chetadas De este modo Esos bichos Creo que de allá arriba No se pueden matar Igual lo puedo llegar A intentar A ver Igual No creo Creo que esta espada Por lo más chetada Que sea No puede matar A estos bichos No No es No 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 fue La mejor idea Tengo ideas malas Y después Estas tonterías Que se pasa Estoy esperando Que entre Sneijder Pero Sneijder No No quiere Aparecer Cabrón Tampoco Estoy fijándome Cada tanto abajo Que tengo abierto El Skype Y fijándome Si me pone Me pone algo Saben Igual Cuando entre Voy a hablar Unas palabritas Con él Y saben Que es lo más entretenido Que puso La mouse Tengo que estar En el servidor Para cuando entre Si yo digo ¿Querrá verme? Que no El tipo Estaba seguro De que va a suceder Esto Vale Ya pasaron Dos días Desde que estoy Dando vueltas Como un fulano En el Minecraft Vale ¿Hacia dónde estoy yendo? Estoy yendo Dirección La que te dije ¿No? Vale Tengo que seguir Hacia allá Y luego doblar ¿Por qué? Cuanto más Terrenos explore En un servidor De Minecraft Más posibilidades Vamos a tener De encontrar Cosas nuevas Y apotepóricas Después Hay una forma Que igual No sé si subirla a YouTube De encontrar Si hay Mineshards Y cosas Debajo de la tierra Donde podamos Encontrar Cofres Dentro de un servidor Sin que los demás Jugadores De ese servidor Las hayan buscado Las hayan encontrado Llamenme loco Pero creo que Es la que Conozco Ah igual Este es el desierto Que le dijo El nether Que vio ¿No? Porque esto Tiene una Ah no Esto es una playa Vale Ahí tenemos Otro de los 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 No pasará No pasará No pasará Estás nervioso ¿No? No 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 Vas a estar nervioso ¿Nervioso? ¿Nervioso? ¿Muría alguien? No No ¿Qué pasa? Estás No se puede Escuchar mucho Eso ruido Macho Si yo No he tocado Nada Vale Voy a tirar esto Pantalones Casco que no sé si este casco protege pero bueno, ahí está no la vamos a desperdiciar vale me estoy agarrando una pero de las lindas bien, en cualquier momento voy a volver a empezar Terraria Terraria Craft, digo de Minecraft, vale ahí me contesto, esperen un minutito que se viene por eso te dije que si no estoy, pierdes hijo de tu madre estoy grabando Snyder y te quiero mucho amigo mío, pero podrías, en vez de contestarme en el Skype meterte dentro del servidor que te estoy cogiendo aquí unas plantitas del botanía que igual llego y te las meto en medio de la jeta, ¿sabes? que lindo me imagino que se estará conectando en Minecraft en este preciso instante Snyder aunque no lo crean antes de terminar el capítulo que le quedarán unos 5 o 10 minutos entrará al servidor me dirá la mamá puedes entrar a la casa puedes hacerte el librito de Soundcraft y puedes empezar a hacer las investigaciones antes de que termine este episodio igual son demasiadas esperanzas sí pero soy un hombre que tiene un montón de enemigos en la punta del ojete se pueden ir de aquí muchachos gracias a ver si aquí abajo tengo la suerte de que no me esté persiguiendo nadie y puedo fijarme y voy a encontrar un cofre todo guapo aquí abajo no tiene pinta no tiene pinta no tiene pinta no tiene pinta qué lindo y hay pollos 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 que me sea fin al resto de los lugares no me está persiguiendo nadie no no bien más terreno Snedder no entró me cago en todo Snedder este capítulo es relleno no estoy buscando en realidad cosas que le van a servir a mi compañero y estoy juntando comida miren estos estos aunque no lo crean estos dulces pajaritos que se llaman pollos en serio me olvidé acabo de decir la palabra pollo como 5 o 6 veces y me he olvidado que estos se llaman pollos pollo pollo olla 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 que rica la olla que me he hecho un rizo con la olla de mi vida siento que la olla a la olla les ha faltado un poco de leche y de queso pero bueno 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 no 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 para que vas si tienes una armadura de co bre de co bre hijo de puta para que te enfrentas un enemigo que le salen pinchos hasta de la punta del navete porque te enfrentas a un bicho que te das cuenta que donde te pongo una mano encima te hunde me explicas la mouse que se pasa por tu cabeza cuando ves a un bicho a un bicho que no solo te da miedo porque si eso te apareciese en la vida real te juro Juana que tengo no estarías más aquí no solo eso sino que lo miras de frente y vas yo se que eres valiente hijo de la gran cusca pero en un servidor con el lag soy valiente soy estupido también valiente y estupido por eso juego minecraft para que no me maten en la vida real para tener un poquito de aprendizaje por eso juego minecraft porque soy tan valiente y estupido que necesito algo que me lo recuerde a cada momento ¿saben? porque igual soy tan valiente y estupido que me tiro enfrente de un coche y me lo como entero no sé vale como pasado vale dejando cosas interesantes de lado me estoy empezando a cansar de hablar eso significa chicos que a la serie al capítulo le quedará nada y ahora me voy a ir a la casa voy a ver que no puedo entrar en mi casa y voy a ¿qué leches es esa? igual otra vez voy a cabecer un monstruo miren esto igual este capítulo quedará en los análisis de la historia como el capítulo que la maus dijo olla y que la maus fue y se dio de cabeza contra un montón de bichos que este tiene tres cabezas aquí en mi terreno puedo siquiera derrotar al bicho que parece que no tenía tanta vida tiene 100 de vida no es tanto pero lo voy a poder derrotar a ver si me deja algo interesante o no me deja una mierda en cuyo caso vamos a ir a ver porque había un compañero y es otra posibilidad de que un bicho me largo vale este es un teníamos cíclopes nos enfrentábamos a cíclopes antes este tiene tres ojos o sea que hay de todo aquí el día que los cíclopes se casen con los hombres de tres ojos el mundo será libre y se quedó a nada otra vez mi cacho en lo incachable vale bichos de 100 de vida que cuando los matas no te dejan nada no será este el minecraft más justo que existe en serio me has dejado no solo tanta experiencia que no 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 se ve prácticamente el aumento de la experiencia sino que los muy cabrones los muy cabrones de los creadores del mod le hicieron de tal forma para que tú te enfrentes a un bicho de 100 de vida que te pueda matar cientos de veces pero tú pensando que el bicho tiene 100 de vida porque era mi idea si me mataba vuelvo y voy a ver si llego a matarlo que no porque como soy con la zona respawn era pero a ver si llego a matarlo no el bicho de 100 de vida no te atropea absolutamente nada ¿saben? con suerte si te sonríe antes de morir ¿saben? eso es lo lindo yo el día que pongan un mod de minecraft que te sonríe antes de morir creo que voy a hacer un modpack solo con ese mod y que ese mod te vaya a 100 FPS se lo juro que si un bicho antes de morir te sonríe y mirándote a los ojos no solo voy a le voy a hacer una review de 3 horas al mod si es necesario por favor que nunca salga porque saben que mis problemas se cumplen aunque me duelen ahí hay árboles no porque los árboles al fin y al cabo no te dejan nada vale voy a reventar estas plantitas de aquí vale van a dispararme cosas eso sí muy bien hay un montón de flores negras que las quiero porque son flores negras a ver no todo el mundo encuentra un lugar lleno pero lleno de flores negras y azules y semitampones vale ala que de flores negras hay aquí no creo que les digo que hay veces que pueden encontrar algo de botania y otras veces que encuentras hasta enfermar por eso les digo yo que agarren lo imprescindible de botania busquen de hacerse mucho maná y pongan la plantita que les deja tener muchas más plantitas y ahí lo solventan ahí 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 lo solventan vale chicos y con esta voz de retrasado que no sé cuánto llegó pero les juro que sneider se lo va a comer con la punta de la ch... vale chicos nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de legion maníacos con el servidor que al fin le van bien los fps en la próxima en el próximo capítulo para mucho más de legionarios un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau